Iría a la farmacia sin necesidad de receta médica, a diferencia de los de pinchazo del dedo, en este caso sin necesidad de receta médica, precio 12 euros y luego habrá packs de 5 sobre unos 10 euros aproximadamente, podría ir a decir, quiero mi test de autodiagnóstico. Llegas a casa con una cajita como esta, eso sí, hay que fijarse que ponga CE, el marcado CE y 4 dígitos, como las mascarillas, pero bueno, como son en farmacias van a tener garantías. Nos vamos a encontrar con un tubito y una solución, la solución de extracción, abrimos la solución que es donde vamos a meter luego la muestra y lo añadimos dentro del tubito, lo añadimos dentro del tubito, todo y lo dejamos preparado para cuando tengamos nuestra muestra, porque si no luego todo son prisas. Una vez que tengamos el hisopo, en vez de tener que hacer eso tan desagradable de meterlo hasta el fondo de la nariz, simplemente con meterlo en la fosa, en la parte anterior, 2 centímetros y medio, simplemente, y dar 3 o 4 vueltecitas. Y en la otra fosa, 3 o 4 vueltecitas, ya lo tendríamos, primero en uno, luego en otro, pero sin el mínimo sentido de dolor, o sea, es decir, simplemente los 2 centímetros y medio. Una vez que tenemos esa muestra recogida, la metemos en nuestro tubito donde tenemos la solución y vamos a hacer un giro varias veces y lo vamos a dejar un minuto aquí dentro. Después de ese minuto, escurriremos para que se quede toda la muestra en la solución. Esto, como ves, es un gotero, es como si fuera un cuentagotas y lo pondríamos en nuestro cassette. Aquí hay un agujerito donde ponemos la muestra y pondríamos simplemente 1, 2 y 3 gotitas. Con esas 3 gotitas, vemos cómo empieza a subir por aquí la muestra, en este caso yo no lo he hecho, no me lo he introducido en la nariz, pero si el control indicaría que se ha hecho bien la muestra, que ha habido muestra recogida, y el test indicaría si sale el test positivo, como un test de embarazo, si salen dos rayitas es positivo, si solo sale una sería negativo, en 15 minutos lo tendríamos. Es decir, es niño. Es niño, sí. Lo que hace un año era una idea demasiado innovadora propuesta por el doctor Tedros Adhanom, Geberdeshus, director de la Organización Mundial de la Salud, donde él proponía la existencia de pruebas o test caseros de fácil acceso y manejo para que la población, hasta la más vulnerable, se pudiera aplicar las pruebas de detección COVID-19 para evitar la llamada propagación prematura del virus y, posterior a esto, evitar que la enfermedad consumiera a sus huéspedes en el interior de sus hogares. Hoy, esta idea ya es una realidad y lleva el nombre de test de autodiagnóstico coronavirus, creada por la farmacéutica española AEMS, da un resultado de respuesta del 95% de veracidad en menos de 15 minutos y de fácil aplicación indolora, a diferencia de las pruebas PCR, que además de ser molestas por tener que introducirse hasta la pared nasofaringea, suelen ser muy tardadas y en algunas personas representativas de pena, miedo o vergüenza por tener la posibilidad de ser portadores de COVID-19. Una enfermedad que, desde su aparición, su portación ha sido un tabú entre todas las sociedades del mundo y que muchos, por ocultar su sintomatología, por miedo al internamiento o el qué dirán, no acuden a los centros de salud para realizarse las pruebas de diagnóstico y atenderse, por lo que estas pruebas caseras solucionan ese problema. Al tratarse de un test de fácil acceso, por su venta en las farmacias y a un no muy elevado costo, le dan la opción al paciente de saber su estado de salud en la privacidad de su hogar y con menos temor a ser internado de inmediato y llevar un primer tratamiento en aislamiento. Con estas buenas noticias, se espera que dentro de un mes llegue la venta de estas pruebas a toda Latinoamérica, ya que por el momento solo se encuentra su distribución en toda la Unión Europea y gran parte de los Estados Unidos. Con los datos anteriores, estas son hoy las cifras del coronavirus. Guanajuato Capital reporta 5.134 casos activos de la aportación del virus, 21 casos sospechosos y manteniéndose sin nuevos fallecimientos, el número continúa en 349. El estado de Guanajuato por primera vez no reporta nuevas muertes y se mantiene en 11.044 defunciones, 133.070 contagios positivos y 663 casos sospechosos a la aportación. México, con miras a ser uno de los primeros países en América Latina que cuenten con la venta de test COVID, reporta 2.399.790 casos activos de coronavirus, 16.892 casos sospechosos y un total de 221.960 defunciones. En el mundo, se continúa sin ver el final de la peor pandemia de la década, registrándose 168.004.864 casos activos de esta enfermedad y un total de 3.489.617 defunciones. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Charlie Zamora. ¡Gracias! ¡Gracias!